El año arrancó con buenas noticias para la gente de Guerrero, gracias a que la Procuraduría General de la República informó sobre la detención de la líder de la organización criminal Gente Nueva. Desde hace tiempo, la PGR se encontraba tras el rastro de la homicida identificada como Erika T., presunta cabeza del célula delictiva que opera en Iguala y Norte del estado de Guerrero. Roberto Álvarez Heredia, vocero en seguridad de Guerrero, informó que la detención se llevó a cabo en Veracruz y tuvo a su cargo elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y la Fiscalía General del estado de Guerrero. La mujer fue detenida bajo los cargos de homicidio calificado, secuestro, extorsión y robos. La carpeta de investigación del caso fue levantada bajo el número C-86 sobre 2018 en la Sala de Juicio Oral 2 del Distrito Judicial de Hidalgo. El juez de la audiencia inicial dictó prisión preventiva. Por lo anterior, Erika En quedó a resguardo en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan. Las operaciones principales del grupo Gente Nueva son los secuestros y el robo. La última operación en la que se detuvo a integrantes de esta asociación ocurrió en octubre de 2017, cuando agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del estado de Ciudad Juárez-Chihuahua logró la detención de cuatro de sus miembros. Tres hombres y una mujer fueron asegurados junto a 63 envoltorios de cristal y 200 gramos de marihuana en un vehículo Beetle. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y finalmente procesados por el cargo de narcomenudeo. Con información de Excelsior, El Diario y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!